En particular, hemos enfocado una de las investigaciones en este periodo que pasa post-desastre, que tiene que ver con la habitabilidad transitoria. Y esto es muy importante, sobre todo para las familias que perdieron todas sus pertenencias, perdieron su casa. Para muchas familias, la vivienda no es solamente, como decía, un lugar para alojar, sino que es una inversión. Es el único lugar incluso donde pueden generar recursos. Y eso, el utilizar la vivienda con esta dualidad, les permite generar dinero para poder producir y para poder recuperarse en caso de desastre. Desde la arquitectura y de la construcción, desde la ingeniería, sí se estudia el tema de la vivienda transitoria y de los asentamientos transitorios, pero el foco ha estado mucho más centrado en el tema de construcción. Y desde las ciencias sociales hay un estudio, por supuesto, de las situaciones post-desastre y que están enfocados más bien en los procesos y en los programas y cómo se aplican y también, por supuesto, de políticas públicas. Pero esta relación entre estos dos ámbitos están un poco desvinculados de lo que se entrega finalmente en las viviendas, que pueden ser muy eficientes, pero que están separadas de esa problemática que tiene que ver más bien con cómo las personas utilizan los espacios, quién está a cargo, quién los administra, cuánto van a durar. Y todo ese aspecto está un poco dejado de lado. El método que utilizamos para poder recoger los datos es que mientras íbamos haciendo las entrevistas, nosotros con las maquetas, que ya teníamos pre-hecha, le íbamos diciendo, ah, entonces usted usa este lugar en la cocina, sí. Entonces las personas, mientras nos iban relatando, nosotros íbamos construyendo con stickers los lugares, los que eran principales, cuáles utilizaban las mujeres, los niños, los hombres. Entonces, no solamente es un cruce de análisis que es socioespacial, donde no solamente están las características sociales, pero por otro lado, contrastarlo con cómo son los espacios, cuáles son sus medidas, cuáles son sus materiales, quiénes los ocupan y cuándo, en qué horario, y cómo se mueven las personas dentro del espacio. Para entregar una solución que pueda ser utilizable o que haya un impacto en el medio, es importante justamente no hacer esa separación entre el producto vivienda y la gobernanza, los procesos, la gestión, sino que entender que este aspecto social, que tiene que ver con cómo se manejan, cómo se proyectan, cuáles son esos protocolos, eso tiene un impacto en el tipo de vivienda que se va a diseñar y utilizar. De manera que están los dos juntos como una solución mucho más integral y no separadas, no miradas desde el punto de vista de la arquitectura y de las ciencias sociales, sino que juntas para entregar una solución mejor.